Hace una década las jovencitas que encabezaban titulares por sus controversias fueron Christina Aguilera y Britney Spears quienes dieron vía libre a que ahora nombres como Lindsay Lohan, Miley Cyrus, Amanda Byrd, Selena Gomez y Demi Lovato no paren de sonar Ahora, 10 años más tarde, el rumbo en la vida de ambas cambió y ya son otros personajes que junto a Mickey crecieron para generar polémica Vamos con el video Amanda Byrd es otro de los personajes que han dejado mal parado el nombre de Disney Su carrera comenzó a finales de los años 90 cuando protagonizó varias series infantiles y tuvo su propio show llamado Tiamanda Show en la cadena Nickelodeon Recientemente la joven actriz dio un cambio radical a su aspecto físico y entabló una batalla a través de Twitter con Rihanna y el bloguero Pérez Hilton También fue arrestada por posesión de drogas, dejada en libertad y nuevamente recluida por arrojar sustancias alucinógenas desde una ventana de su apartamento en Nueva York Selena Gomez, la actriz de origen latino es otra de las niñas que poco a poco se ha despidido de su imagen angelical e infantil de programas de Disney como los magos de Waverly Place Para posteriormente abrirse camino en el mundo de la música Su nombre fue mundialmente nombrado cuando se conoció su romance con el también cantante Justin Bieber Ahora con 21 años la imagen de Selena Gomez cambió rotundamente pues es considerada como una de las más sexys y provocadoras promesas de la música pop No obstante el panorama no es todo de color de rosa pues hace unos meses la actriz tuvo que ser recluida en un centro psicológico para tratar su desbalance emocional Pues sus episodios depresivos eran cada vez más fuertes Número 3 De protagonista de varias películas infantiles en las que daba vida a inocentes niñas de la cantante tierna y la chica de moda que alguna vez fue Lindsay Lohan ya queda poco Escándalos por conducir en estado de ebriadez Entradas y salidas de prisión por posesión de drogas, adulterio, rehabilitación e incluso el boom de un romance lésbico es hoy lo que la pelirroja más famosa del mundo protagoniza Número 4 La carrera de esta joven actriz, cantante y compositora estadounidense inició en el programa de televisión Barney y sus amigos Para luego aparecer en películas de Disney Campamento de Rock 1 y 2 En 2012 a Demi se le diagnosticó una grave adicción al alcohol y a las drogas Así como también desórdenes alimenticios que la llevaron a internarse en una clínica especializada a mediados de este mismo año Número 5 Hannah Montana fue creado por Disney y protagonizado por un personaje de 15 años En el programa Miley interpretó a una joven cantante que vivía una doble vida Para posteriormente protagonizar varias películas, realizar giras mundiales, tener un romance fortuito con uno de los Jonas Brothers Y así forjarse una carrera No obstante, Miley quería dejar atrás la imagen de Hannah Montana, de niña Disney Por lo que se cortó el pelo y se lanzó al estrellato con varios himnos de rebeldía Que rápidamente mancharon la imagen de la estrella adolescente Ahora, con tan solo 20 años, Miley Cyrus es la bomba sexual de la música Su provocación es protagonista de todo lo que realiza Esta fue la maldición de las niñas Disney Esperemos que te haya llamado la atención y que te haya agradado Me interesa ver qué piensas, comenta, qué te ha parecido el video Y si conoces a alguna otra chica Disney, no olvides comentarlo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!